Sábado 27 de julio del 2013 Esta es una tabla de picar en la cual estoy haciendo un diseño con unos insertos ondulantes Lo que se expresa aquí es una plantilla ya he hecho un surco inicial un surco inicial y falta profundizarlo un poco después, una vez que esté, aquí se puede ver la profundidad que ya se ha logrado esto va a llegar más o menos hasta acá hasta ahí y después se hará un corte con la sierra cinta por acá, a la mitad o sea, a la mitad de esta distancia luego, con una cuchilla de tupi o de ruteadora que tiene un cojinete en la parte digamos, la parte cercana no en el extremo libre sino en el extremo que está sujeto por el tupi ahí tiene un cojinete ese cojinete se va a apoyar en este borde aquí se puede ver se va a apoyar en este borde y va a limpiar hasta abajo va a emparejar con este borde el exceso que quede aquí cuando con la sierra cinta se haga un corte a la mitad de esta ranura siempre va a quedar la mitad de esta ranura para un lado y la mitad para el otro se apoya el cojinete o el rodamiento acá y la cuchilla va a dejar todo esto totalmente al ras luego, en esa ranura se van a insertar unas láminas de madera pegadas entre sí que van a permitir rellenar ese espacio exactamente y eso es lo que va a formar el diseño para esto he conseguido una este es el el tupí y este tupí tiene este este es el tupí y este tupí tiene una placa que se amolda a este tupí específicamente mediante estos tornillos y que tiene este aditamento este aditamento tiene como se puede ver un una guía o sea un tubo central que se apoya en la plantilla de la siguiente manera aquí se puede ver como se apoya se apoya así y la cuchilla va por el centro de este tubo entonces esto sirve de guía esto sirve de guía perfecta como no rota no no malo no desgasta ni deteriora este borde y se va pasando el tupí así a todo alrededor y sale la ranura aquí está específicamente el aditamento con la cuchilla que se ve al centro en este caso es una cuchilla de media pulgada de espesor en la parte del vástago y de un cuarto de pulgada en la parte de la cuchilla ¿no? un cuarto de pulgada entonces quiere decir que esta ranura es de un cuarto de pulgada bueno ahora ya tengo una cierta profundidad voy a profundizar un poco más el corte y con eso termino inmediatamente después se procederá a cortar esto en dos para dejarlo al ras y luego hacer el pegar el inserto